castigue considerando delito grave la evasión fiscal, pero a lo mejor… ¿saben por qué también toco este tema? Porque muchas veces los dirigentes son los que dicen no, y los diputados ni se enteran de qué se trata, aunque parezca increíble. Es la línea y puede haber un diputado del PRI, un diputado del PAN, que al momento que escucha lo que estoy diciendo dice ¿cómo voy yo a ser cómplice de la corrupción? ¿No quiero pasar así a la historia? Por eso lo digo, para que se sepa qué significado tiene el voto y que ya no sean borregos, como era antes, la línea y la borregada, eso ya no, que cada quien actúe de acuerdo a su conciencia y que sea responsable de sus actos. Ya me voy porque si no, no llego, es a las nueve y media la… ¿cómo?